Muy bien, buenos días. Mi nombre es Felipe Zenollosa, soy el director general de la Fundación CIM de la Universidad Politécnica de Cataluña. En esta parte de la presentación vamos a exponerles algo más sobre el mundo tecnológico alrededor de la impresión 3D. En la imagen que están viendo pueden ver una impresora 3D, son las impresoras que se hacen en DIY, las desarrollamos en la Fundación CIM y alimentan un proyecto propio de impresión 3D, en este caso como pueden ver en el mundo del plástico. Estas impresoras las montan los mismos usuarios, se venden en forma de kit o pueden venderse montadas y una persona con unos conocimientos no excesivamente sofisticados las puede utilizar. Este es el mundo en que estamos, para que tengan una idea, pues de estas impresoras que vienen aquí, pues llevamos en el plazo de un año y medio comercializadas más de 1.200, 1.300 impresoras. Bien, por tanto, en este proyecto partimos, como ya Jorge ha comentado al principio, del mundo de la FDM, de la deposición, fabricación por hilo fundido. En este caso hablaremos de cemento, de yeso, de cal y nuestra formación de base, como ven, ha venido del mundo del plástico. Aquí ven una imagen de lo que serían las nuevas impresoras que desarrollamos ahora con doble cabezal, en el que podemos hablar de reproduir geometrías muy complejas y además, pues, de que podemos con la misma impresora cambiar de modelos y, evidentemente, pues reducir los costes de preparación. Todo eso, ¿dónde arranca? Bueno, también al principio de esta sesión hemos oído una especie de como de queja, de lamento, de decir, es que hemos llegado a tarde en la construcción. Bueno, quizás sea así, lo vamos a solventar. Si me pongo yo ahora en la imagen de hace 20 años, pues fue el año 95, pues fue la primera vez que en la oficina técnica de la Fundación CIM, pues nos llegó una pieza impresa en 3D. De hecho, nos llegó una, ¿saben esas botellas con barquitos dentro? ¿Sí? Pues nos llegó eso, nos llegó una botella hecha en plástico, transparente, y había un barco dentro, pero estaba cerrada y ese barco no estaba ahí montado dentro con pincitas y luego estirar el hilo, los mástiles, no, no, eso estaba fabricado ahí directamente. En esa oficina técnica nosotros desarrollábamos proyectos del mundo del plástico y hacíamos planos, ya empezábamos a dibujar con Katia, con sistemas 3D y luego eso terminaba en un molde y se sigue haciendo así. Les debo decir que toda la vida utilizaremos encofrados en la construcción, seguiremos teniendo sistemas actuales perfectamente, pero hay todo un mundo por recorrer y yo lo he visto recorrer en estos 20 años, lo he visto recorrer en el mundo del plástico. Hoy día, por tanto, por ejemplo, tengo aquí una pieza, esta pieza, ya que está en una presentación de temas de impresión 3D, pues estaría bien, les voy a hacer circular esta pieza, esta pieza está hecha en plástico, en poliamida, nos la podemos imaginar en un elemento estructural, claro que sí, nos la podemos imaginar con cemento, quizá con cosas más sofisticadas, pero cosas como estas, pues son factibles y es un tema puramente de voluntad, hemos oído hablar de Forte y la determinación de serializar y lo que costó y querer es poder, pues que esto es posible de materializarlo. Bien, y de hecho una pieza como esta está pensada para realmente demostrar la imposibilidad de hacerla con cualquier otro procedimiento, de hecho es una ecuación matemática en que se le ha aplicado un algoritmo de Bornoi y la tenemos trabecularizada, ya he soltado todos los tacos que me dejan en el auditorio. Bien, todo esto entonces converge a hablar de impresión en construcción y nuestra actividad, pues como pueden ver, ya se va a centrar en hablar de construcción de modelos 3D a la carta, la pieza que estoy haciendo circular es un buen ejemplo. Pero también no olvidemos de reducción de costes de fabricación, hablamos de series que van a ser más cortas y los encofrados, si nos podemos ahorrar alguno de ellos, quizá una parte no nos la podremos ahorrar, pues son caros y son pensados para aguantar mucha producción. Yo recuerdo también hace 20-25 años, pues en la empresa donde mi padre era director técnico, pues que hacían encofrados para construcción, para túneles, pues galerías de todo tipo, de embalses y los carretones para poder hacer las galerías se tiraban nuevos, hacían unos pocos metros y esos encofrados que costaban pues millones de pesetas en esos momentos, pues se tiraban casi nuevecitos después de hacer un tramo de galería especial, pues que no había más. Pues cosas como estas, pues son importantes de que las tratemos en este proyecto. Y el otro aspecto, saltando, sería la escalabilidad, es decir, hablaremos de hacer unas impresoras, unos demostradores, que tendrán un tamaño determinado, pero que estarán pensadas pues para poder saltar de tamaño. Esta misma impresora que ven aquí, pues está pensada para ser escalable. Hemos tenido recientemente un pedido de una empresa de certificación de automóviles, que también hacen ingeniería, y les hemos hecho una impresora de dos por un metro, con la misma filosofía constructiva. Eso es trasladable al mundo de la construcción también. Bien, las aplicaciones a resolver, pues más o menos han salido ya citadas. Aquí ya ven un poco el resultado de los primeros trabajos del proyecto, de acabar de decidir cuál es el target aquí. Y ya estamos... Jorge les ha hablado ya de fachadas de rehabilitación energética, de innovadoras. Hemos visto también lo que era un revestimiento fingido y esgrafiado. Paramentos interiores también son abordables, los exteriores, y yo ya les estaba hablando pues de prefabricados ornamentales o de temas de patrimonio, como hemos visto, pues el tema de todas las geometrías en pared. Bien, aquí en las imágenes ven más ejemplos. Ven desde pilares en viaductos. Este, por ejemplo, es el viaducto de Osomor en el eje transversal, que une Lérida con toda la parte norte de Cataluña. Pueden ver también una pieza, una pieza en hormigón. Está en un parque público. Sería una pieza diseñada por la arquitecta Tayabulu. Y una pieza ornamental también. Por tanto, cosas como estas deberían ser ya factibles que empezásemos a pensar cómo las haremos con 3D. Bien, nuestra actividad en la Fundación CIM la vamos a hacer muy de la mano con por Ingesa, con Ángel de Miguel, aquí al lado mío, porque nosotros tendremos que hablar, desarrollar los extrusores, tanto para la impresora de prefabricados a la carta, que sería, pues, nuestra actividad central, como la impresora que luego les va a hablar, Ángel, alrededor de lo que sería vertical, la impresora vertical. Entonces, pues, bueno, definir las características de estos extrusores, pues, conlleva primero hablar de qué aplicaciones constructivas tendremos, qué quiere decir que tenemos que luchar contra la gravedad, fuerza de inyección, tixotropía, hablar de las tipologías de materiales, los hemos oído antes a hablar, pues, bueno, un cemento no va a ser lo mismo que una cal, quizá harán falta extrusores diferentes, diferentes, y todo el tema de estrategias de control que haremos con los compañeros de la siguiente ponencia que tendremos aquí en la mesa, después del descanso. Bien, con el tipo de estructura de impresora de prefabricados a la carta, pues, bien, las medidas que tenemos objetivos son estas, 3 metros por 3 metros por indefinido, imaginen raíles y, por tanto, ya pararemos los raíles cuando el terreno ya sea caro, y el tema que he comentado antes de escalable. Bien, aquí también pueden ver una lista, no la voy a leer toda, de lo que serían los requerimientos analizados para la impresión 3D. En las impresoras de plástico, por ejemplo, nosotros tenemos, hemos hecho toda una evolución en dos años del tipo de boquilla, tenemos ahora también boquillas de 0,4 milímetros, 0,6, boquillas pensadas para un material que lleva incluso ya algo de tierra, algo de madera, ahí realmente es todo un mundo, y el mundo de la construcción no se va a escapar de ello. También otro tema muy delicado son los aditivos, todo el tema de fluidificar más o menos, ya también han oído citado como el tema de aguantar capas una encima del otro va a ser todo un reto, pero también aquí podríamos hablar de colores, fluidificantes para airear, etc. Todo lo que tenemos que tener en cuenta para la limpieza de las partes, eso también es un tema estratégico. Nosotros, por ejemplo, en el servicio técnico de impresoras, sabemos que cada 3-4 meses tenemos algunos usuarios que una impresora que ha trabajado fundiendo a 220 grados pues tiene que reparar la boquilla, pues no va a pasar 3-4 de lo mismo con los materiales de la construcción. Es algo que ya sabemos, ya sabemos verter hormigón en un punto, ya sabemos lo que pasa y los mantenimientos que deben haber. O cosas como ven aquí el penúltimo punto, evitar la disgregación de material en su interior, pues ese es todo un punto, si empezamos a tener separaciones de fase y una fase líquida en la última parte de inyección, pues vamos a tener problemas. Tenemos que ver cómo evitamos las decantaciones antes de verter. Bien, y aquí ya casi para terminar, pues les presento lo que sería el demostrador de prefabricados a la carta, el que necesitamos es estructura, pensamos de tipo cartesiano, habrían otras estructuras también, pero estamos pensando de manera en una estructura de tipo cartesiana con tres ejes X y Z, que lo podamos, que nos sea fácil de trasladar cerca de obra o integrarlo, como dice aquí, en una instalación fija para poder ahí trabajar prefabricados y en una zona cubierta. Y finalmente, pues, algunos detalles importantes como puede ser la transmisión de movimiento, cables, cables bien seguros. Nos tenemos que olvidar seguramente aquí de las correitas de plástico que llevan impresoras 3D. Realmente hay que hacer un escalado aquí en saltar realmente al sector que toca y para eso somos el grupo de trabajo que somos. Y luego todo el tema de regulación de parámetros de proceso, que eso también en toda la parte informática, junto con Geocisa, Cipe y las otras empresas implicadas, pues vamos a trabajar. Aquí hay una palabra muy nefasta para alguien que no sea de máquinas, pues es precisión milimétrica. Aquí es una ambición, saben que en estructuras trabajamos en centímetros y gracias, habrá que trabajar en milímetros por todo el tema de superposición de capas, etc., contornos y, en fin, esa calidad va a ser necesaria. Y naturalmente el cerebro, el armario de control. Pensamos siempre en los cabezales, en las guías y al final tiene que haber un cerebro con los determinados motores, ya veremos si paso a paso, ya veremos si síncronos, con servo de control, pues que hagan todo este movimiento. Muy bien, esta sería toda la parte de demostrador de prefabricados a la carta y ahora paso la palabra, pues a Ángel de Miguel, que nos va a pasar el que sería el siguiente reto superado el horizontal. Es la impresión vertical. Y, bueno, ya habéis visto que la impresora horizontal es una realidad, no lo estamos viendo. En cambio, la impresión vertical aún no está desarrollada. De ahí el gran reto innovador que tiene este proyecto. Aquí es donde estamos implicados en mi empresa, que es una empresa de ingeniería especialista en robótica y automatización industrial. ¿Me quieres pasar al siguiente? Hemos realizado un estudio previo para estudiar la tipología de las impresoras existentes en el mercado y poder elegir la que más nos conviene para este tipo de impresión. Ahí podéis ver unas cuantas, desde un tipo de robot trepador por fachadas a un tipo de brazo robótico que es ampliamente utilizado en la industria del automóvil pues para operaciones de soldadura y manipulación. Una impresora tipo Delta, que es utilizada también en el plástico, que es de gran precisión y rapidez. Una impresora muy dovedosa y muy atractiva, como es la de cables tensados por una fachada. Lo que pasa es que es una tecnología que está todavía muy poco madura. Consideramos que tiene muy poca precisión, sobre todo en el eje Z, que es el que va a imprimir sobre la fachada, por lo que le hemos descartado. Le ponemos aquí para dar una idea de por dónde se mueve este mundo. Luego tenemos otra impresora horizontal, que es mediante raíles, que es de una alta precisión, bastante potable y bastante buena para grandes superficies. Está pensada para hacer edificaciones de casas prefabricadas, pero que tampoco tiene mucha aplicación para lo que es una impresora sobre fachadas, que es lo que yo quiero demostrar aquí. Otra impresora que es esta que vemos aquí, que se sostiene sobre lo que va imprimiendo. Es una impresora también muy dovedosa y muy atractiva, pero tiene muy poca estabilidad. Por lo tanto, también está descartada para impresiones sobre fachada. Y por último, la de tipo pórtico. Consideramos que es la más adecuada al objetivo de este proyecto. Tiene gran precisión, velocidad, es una estructura que gusta y sobre todo que está muy experimentada y no corremos ningún riesgo tecnológico con esta impresora, porque ya está suficientemente experimentada, lo cual nos permitiría también avanzar rápidamente en el proyecto. La decisión que hemos tomado, pues evidentemente, ya lo estoy diciendo, es la impresora tipo pórtico. Aquí podéis ver un esquema conceptual de lo que sería la impresora que nosotros pretendemos hacer. Vemos ahí unos padres de una portería que serían las guías, por donde correría el eje horizontal. Todo eso, pues ya veríamos la forma de cogerlo en una fachada y adaptarlo a las necesidades reales de una fachada, pero en principio, esta es la idea inicial que tenemos. Ofrece robustez, facilidad de movimiento en todas las direcciones y es fácilmente escalable, que es uno de los criterios o de características que ha impuesto el consorcio. Que sea escalable para hacer fachadas reales. Aquí vemos un detalle de los ejes de esta impresora. Los ejes van a funcionar todos simultáneamente. Es decir, el eje X y Z, que son los tres importantes, van a funcionar simultáneamente y saldrán otros ejes. Como, por ejemplo, el eje X, que es el que se mueva paralelo al suelo. No tiene ningún misterio. El eje Y es el que se mueve paralelo a la fachada. Pero el eje Z es el más complicado. ¿Por qué? Pues porque hay que dotarle de unos grados de libertad superiores. Es decir, el eje Z tiene que ser capaz de acercarse o moverse para atrás en la impresora. Es decir, la profundidad de impresión es la que tiene que dar la profundidad de impresión. Y además queremos conseguir otro ruto importante, que es mover el eje Z para arriba y para abajo, para izquierda o para derecha, con el objetivo de poder llegar a todos los sitios de la fachada. Que pueden ser una esquina, unos encuentros, o pueden ser unas ventanas, o pueden ser figuras de desgraciado como la que hemos visto antes aquí en las exposiciones anteriores. Otra característica que tiene que tener ese eje es la siguiente. Es que tenemos que ser capaces de acoplar herramientas auxiliares en ese eje. ¿Para qué? Pues para hacer retoques en fachadas de desgraciado, hacer mejoras de impresión, o para acoplar herramientas auxiliares que nos permitan el allanado o la fijación del producto en la fachada. Que, por cierto, es uno de los retos más importantes de este proyecto. Ahora os diré por qué. Porque debemos ser capaces de compensar el efecto de la gravedad que va a tener el material. Por lo tanto, tenemos que diseñar unas paletas, unos instrumentos, unas herramientas auxiliares que no permitan la fijación de ese material al aplicarlo en el muro. Parece que no, pero eso no es nada obvio todavía y es un trabajo muy intenso el que nos queda por desarrollar en este proyecto. Los retos ahí están explicados brevemente. Y que, bueno, ahí están un poco más resumidos. Yo los puedo ampliar aquí, de hecho ya los he ampliado. Que es pretender un pórtico escalable de tamaño real, de precisión milimétrica. Porque efectivamente en mecánica sí que se puede conseguir una precisión milimétrica. Y nosotros, los de mecánica, los mecánicos, nos comprometemos a que el pórtico pare milimétricamente en un punto determinado. ¿Qué ocurre con el material cuando lo pongamos? Eso ya es otra cosa. La precisión milimétrica, yo aquí me refiero a la precisión de posicionamiento del punto de extrusión del pórtico. Ángel, perdón, dos minutos. Ángel, dos minutos. Bueno, he dicho prácticamente todo lo que quería decir. Y este sería el final de mi intervención. Muchas gracias por todas. Y hago mía las palabras del representante de la FARC, que ha dicho que, por cierto, la ilusión y la responsabilidad. Nosotros también vamos a trabajar con ilusión y con responsabilidad. Y asumo plenamente lo que ha dicho porque es una intervención que me ha encantado. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.